Hola chicos y muy buenas, soy yo otra vez, Julian Marinov Y hoy vamos a hablar sobre una noticia que acaba de aparecer en internet y se trata de Flickr Flickr es la red social, tal vez la red social más grande basada en fotografías La idea de Flickr es simplemente compartir fotos o crear álbumes Y podemos tenerlos privados o públicos o públicos para los amigos o totalmente públicos o lo que sea Pero bueno, hasta ahora yo sinceramente no estaba usando Flickr Tengo una cuenta de Flickr, he creado un grupo de Flickr para fotos de escalera Pero en realidad no estoy subiendo fotos en Flickr Y me vais a preguntar por qué Pues porque me parecía muy pesado todo esto de que puedo subir X fotos al mes o no sé cómo era Lo leí una vez y ya no he intentado subir más fotos Además la resolución no me parecía algo realmente excepcional Por lo cual lo rejé, dejé la idea de subir fotos en Flickr Pero ahora tenemos una noticia nueva Noticia nueva, pues no puede ser antigua Si es noticia, bueno, un lapsus, da igual El tema es que a partir de ahora para cada usuario de Flickr Hay un terabyte o mil gigas de espacio disponible para subir sus fotos Todas las fotos que él quiera y en máxima resolución Esto cambia las cosas muchísimo El cambio más importante para mí es que ya no está este límite Este límite de carga Por lo cual yo puedo subir todo lo que me dé la gana Por otro lado, puedo tener álbumes públicos y privados ¿Qué significa esto? Pues esto significa que ya estamos avanzando con el tema de Cloud Computing O la nube, como también se llama en castellano El tema es que la idea de todo esto es que todo esté online Y dentro de unos años es lo que va a ser Todo va a estar online Todo, prácticamente todo Y el tema es que Claro, si yo tengo un disco duro externo Para mis fotos profesionales Otro disco duro externo para películas, música Y mis fotos no profesionales es una locura Porque dentro de poco me tendré que comprar un disco duro externo más ¿Y qué pasa? Pues que con Flickr yo puedo tener un tera de espacio Que es mucho más de las fotos que tengo yo actualmente Porque tengo aproximadamente 300, 400 Bueno, con las fotos profesionales pues serán Alrededor de 600 gigas de fotos Y esto es todas las fotos que he hecho yo en toda mi vida Por lo cual, un tera de espacio es muchísimo Pero estaba pensando En el momento en el que leí esta noticia Estaba pensando Sí, mola Pero tal vez yo no quiero compartir todas mis fotos con todo el mundo Tal vez yo quiero tener fotos solo para mí Y si quiero compartirlas con alguien en particular Tener la posibilidad de hacerlo Y luego me acordé de que realmente es así Yo puedo crear álbumes totalmente privados Y compartirlos con cualquiera Entonces, ¿esto podría cambiar nuestra manera de almacenar las fotografías? Yo creo que sí De hecho, creo que es muy buena manera Claro, no podemos subir archivos RAW Pero tampoco tiene mucho sentido Tenemos ahí la información EXIF Con la información de prácticamente cómo se ha hecho la foto Yo creo que es una manera muy interesante de hacerlo Y creo que a partir de ahora voy a empezar a subir más fotos en Flickr Creo que han hecho, han dado un muy buen paso Y han evolucionado Y con esto van a conseguir mucha más gente Espero vuestros comentarios y vuestras opiniones sobre el tema Es un tema bastante delicado Porque, claro, por otro lado está el tema ¿Y qué pasa si yo no quiero que todas mis fotos estén almacenadas online? Porque prácticamente quiero tenerlas En mi sitio O sea, en mi disco duro físico Hay gente con opiniones diferentes Estoy esperando vuestras opiniones Aquí debajo del vídeo O donde se publique este vídeo Y me parece interesante lo que pensáis vosotros sobre este tema Y sobre esta noticia Me gustaría escuchar lo antes posible ¿Cuáles son vuestras opiniones? Y de qué manera esto puede mejorar O empeorar Aunque no creo que pueda empeorar Vuestra forma de trabajar Pero, ¿cómo puede mejorarla? ¿Cómo podéis evolucionar vosotros Aprovechando estas nuevas Digamos, diferencias Que se han producido? ¿De acuerdo? Pues esto ha sido por hoy, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Yo soy Julián Marinov Y espero vuestros comentarios Hasta la próxima Chao ¡Gracias!